Bueno, buenas tardes a todos, es lo que ya habéis tomado puestas, porque me viene interesante. Vamos a continuar con la salud de la mesa, que abordamos de comunicaciones, en este caso va a estar procedida por la doctora Ana Moreno, y vamos a hablar de temas ayeres antes, como las raciones finales con los mayores de la tecnología o políticas de referencia. Bueno, pues buenas tardes. La primera ponencia está a cargo de Virginia Cabrera y Raquel Ibarra. Y el tema que van a desarrollar es una exploración de la relación emocional de los mayores con la tecnología y la sociedad digital. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Estamos aquí Raquel y yo, y Julio nos pide que me disculpéis para contaros el trabajo que hemos hecho este año pasado en el marco de lo que está siendo un tesis cultural que dice la profesora Ibarra Alonso. ¿Por qué una exploración de la relación emocional de los mayores con la tecnología? Pues lo contaba antes la profesora que hablaba anteriormente, porque ya nos estamos haciendo todos mayores y porque yo que soy ingeniero de teleco y llevo más de 30 años tratando de meter cambios tecnológicos en las empresas y en la gente veo la dificultad. Y 30 años más costados, pero he entendido que la dificultad no tiene que ver con la dificultad técnica sino con la dificultad emocional. Y eso es a lo que hemos dedicado este año. Acelerada por la pandemia la incorporación de los mayores, o también porque los mayores van creciendo, a la sociedad digital es un hecho. Y esto pues atrae una visión más positiva prácticamente, cuando conoces las cosas, eres capaz de ver mejor lo bueno y lo malo. Pero también elementos perturbadores que tienen que ver no solo con el acceso, sino también con el uso y como veremos con cómo se sienten esas personas en relación a otras. Para poder entender esto, es evidente que no solo podemos ir a mirar para qué lo están usando. Tenemos que mirar también cómo se sienten, cómo se sienten en relación al nivel máximo que podrían usar, es decir, cómo está su adaptación y también, por qué no, cómo ven el presente y el futuro de una sociedad absolutamente marcada por la tecnología y poco por la digitalización. Por otro lado, como bien sabéis, todos los expertos en economía virtual que estáis aquí, las emociones no son cosas fáciles y lo que sí que entendimos desde el minuto uno, y para eso ambas, yo soy ingeniero de tebeco, en matemática, para querer matemática, entendimos que los números que tanto nos gustan no son suficientes y nos hemos animado a hacer un análisis mixto cuantico. Como todos los trabajos, empezamos mirando qué es lo que se había hecho y aquí entendemos que la relación entre emociones y bienestar y tecnología es clara y evidente en los dos sentidos. Hay mucha literatura alrededor del Tecnostrés. Es cierto que mucho más alrededor del Tecnostrés ha aplicado al puesto de trabajo, por la cuenta que les traen las empresas, y mucho menos aplicado a otros aspectos de la vida o a otras edades, pero lo que es cierto es que tenemos que intentar sorprender las necesidades emocionales y también los miedos y también las barreras y también las cosas buenas que la tecnología trae. Antes decía por ahí Javier, la tecnología es una barrera ya he hecho así. Y digo, pues me sobra que verlo, ¿no? Y de hecho, este es mi posicionamiento de trabajo. Que la tecnología impacta en el buen envejecimiento, sin ninguna duda, como así demuestran pocas investigaciones. No solo por las competencias que se adquieren y por las cosas nuevas que se pueden hacer, sino porque todo el tema de la sociabilidad podría mejorar gracias a la calidad de la tecnología. Las herramientas no son ideas de la normal. Y también hay un tema importante que se está estudiando últimamente, es el tema de la generatividad. Es la generatividad, es esta necesidad que tenemos cuando nos hacemos mayores de trascender, de dejar la vida, de dejar un ligado, de pasar lo que hemos aprendido a las siguientes generaciones. Y, bueno, pues aquí la tecnología puede ayudar mucho. Hemos tratado de hacer una comprensión 360 y la hemos hecho en base a dos cosas, a hacer historias de vida, que lo que han sido básicamente son entrevistas entre 30 y 50 minutos, los más parlantes hablaban más porque era una conversación muy poco guiada, ¿vale? Y luego, cuando acababa la historia, les hacíamos una encuesta, una encuesta en la que les preguntábamos por su nivel de bienestar en general, en distintos aspectos, y por cómo veían la influencia o la desinfluencia de la tecnología en ese bienestar, también en distintos aspectos. Además, el entrevistador lo que hacía era tomar nota de los comentarios espontáneos que le llamaban la atención y que, como era una conversación poco guiada, no venían a cuento, o si venían a cuento. Y también hacía una valoración de la autonomía, en base a unos valemos y de lo que le contaba la persona para que lo usaba, y un nivel de satisfacción pertenida con esa autonomía, que también iba entendiendo a lo largo de la conversación. Ustedes, por Raquel, para que hables de cómo hemos analizado el sentimiento detrás de esas historias materias. Sí, pues, como muy bien ha contado Virginia, la idea de recoger la información a través de esa sin profundidad surgió por los individuos en los que teníamos que entrevistar. Son personas de radio, son personas que necesitábamos que nos contaran cosas que no nos iban a contar con personales. Entonces, de ahí, que entrábamos en una conversación, y que me ha hecho estupendísimamente bien, y entonces se notaba además que, según iba adelantando la conversación, pues se iban a tener personas que contaron cosas nuevas. Todo esto, como bien sabéis, es muy difícil recoger directamente con las herramientas de los escenarios, que todos nos conocemos. Pero, claro, el problema era cómo analizar toda esta información. Bueno, pues, para ello tenemos el análisis del texto, text mining, que hay unos algoritmos y las herramientas igualísimas que lo que hacen al final, aunque en principio los números, parece que no se puede meter a utilizar, pero, ¿ves? Lo que hacen las técnicas de text mining es cuantificar aquello que nos están contando, de ninguna manera. Entonces, claro, todo depende de con qué profundidad y qué es lo que se quiere extraer de ese texto. Entonces, para ello, lo nuevo sexo ha sido, cada una de las entrevistas se ha limpiado, se ha quitado todo el texto, que no tenía sentido semántico, también se han eliminado aquellas palabras, que aunque sí tuvieran sentido semántico en nuestro contexto, o en nuestro contexto no nos aportaba nada significativo, o bien porque no se repetían apenas nada, aunque no tenía nada que ver con lo que estábamos estudiando, o bien porque era algo muy habitual que repetían todos, que no pasa un poco, es significativo, y sí que se ha tenido en cuenta, pero de forma general, no va a distinguir entre unos ciertos significativos. Y, bueno, pues, una vez que hemos limpiado todo el texto, pues hemos pasado a hacer una modificación, hemos extraído los sentimientos que transmitían cada uno de los textos de las personas que nos estábamos encuestando. Entonces, perdón, entrevistando. Y entonces, ahí sí que lo que hemos hecho ha sido una análisis global de toda la entrevista, pero luego lo hemos hecho también por sectores. Había cuatro bloques muy definidos, y entonces hemos extraído el sentimiento y las emociones que nos pasaban a estudiar en esos bloques. Y también se ha hecho un análisis de esas nubes de palabras, viendo cuáles son las palabras más frecuentes que utilizaban en cada uno de los contextos. Entonces, a través del sentimiento que expresaban, las emociones que expresaban y las palabras más utilizadas, pues hemos podido hacer un mapeo y hemos podido determinar diferentes perfiles, diferentes sensibilidades, y a andar un poquito más en cuanto a la situación de ese colectivo en cuanto al estrés o no estrés en torno a la digitalización. Y, pues, os cuento a ver si ya. Sí, esto fue lo que nos planteamos como hipótesis primera, es decir, que a los mayores la tecnología les sentaba mal, que existirían diferencias de autovaloración entre los hombres y las mujeres y que observaríamos aspectos contradictorios y diferenciales y complementarios entre las dos maneras, digamos, la encuesta y la conversación. La encuesta se pasaba después de la conversación para no mediatizar la conversación. Como os digo, solo consistía en para qué la usas, cómo te sientes de adaptado, qué tipo de ayuda que te gustaría tener en una adaptación mejor y cómo ves el futuro, cómo te ves en una sociedad digitalizada y qué piensas de la inteligencia artificial. Esta fue la metodología que seguimos. Básicamente, lo primero que fue es decir qué les vamos a preguntar tanto en la encuesta como en la conversación. Después nos vamos a infraestructura técnica que básicamente fue diseñar el programa que iba a hacer todo este análisis que ha contado Raquel y ver cómo lo vamos a grabar porque para no quedarnos con ningún dato de las personas, ni siquiera su voz, que la voz es un dato de carácter personal. Lo que hacíamos era una transcripción en texto real, usando el Microsoft Word, que lo hago bastante bien, la verdad. Y lo que hicimos fue hacer un primero 10, ver un poco qué pasaba, qué salía, qué tal, de curar el programa porque había muchas cosas, por ejemplo, las muletillas. No habíamos caído en que la gente iba a decir vale, 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 vale. Y dije, no, no, no es que la tecnología vale. Es que dicen vale todo el tiempo, ¿no? Pero ponemos un poco tonto que igual por no caer, ¿no? Y cuando ya lo teníamos hecho para 10, lo hicimos para 30 más, realmente 29, porque no hubo que desecharlo. No, la muestra era de 29 más 30, o sea, eran 40, pero lo tuvimos que quitar, ¿vale? Bueno, esto es lo que yo creo que es lo que pasa. ¿Y qué obtuvimos? Para ir a un poco al lío. Pues lo que obtuvimos fue alguna sorpresa. Si os preguntara que si esto se cumplió o no se cumplió, ¿alguien se atrevería a hacer un vaticinio? ¿Qué decimos? ¿Que a los mayores les predominan la tecnología regular o que no? Votaciones. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Pues la sorpresa es que la tecnología les mola. La tecnología les mola mucho más es la barra azul está muy gorda, la turquesita que está al lado es lo del nombre mola, ¿no? Y el sentimiento, las dos barras azules son los sentimientos positivos o negativos, y el sentimiento mayoritario que está en las otras barras, el fucsia este, que sobresale un 30% por debajo de los segundos, es la confianza. No solamente que les gusta, sino que les genera sentimientos positivos, sino que tienen confianza. Con lo cual, la conclusión que tenemos para este siguiente año es que doing, do more, ¿no? Vamos a ver cómo metemos más tecnología en los mayores y cuáles son los drivers. La segunda hipótesis es que existen diferencias entre el nivel de desempeño en los hombres y mujeres. ¿Alguien se animaría a decir sí, no, no, no existe? Pues, existen a media, existen a media porque no existen diferencias de uso ni de adaptación, pero sí que existen diferencias en una cosa muy curiosa y es en el ratio de satisfacción que tengo con la autonomía que tengo. Los hombres están muy satisfechos con lo que tienen, se habla normal o regular con lo que saben hacer y las mujeres, incluso las que están más en el top, y esto me llama mucho la atención, las que están más en el top, señora de 78 años que se definía como analfabeta funcional y que según el baremo tenía certificado digital, hacía gestiones bancarias, por supuesto manejaba la automática, el Excel incluido, porque tenía una tienda y tirateaba niños. Y la señora me seguía diciendo que era una analfabeta. Generalizadamente las mujeres nos automalificamos, estamos menos atisfechas con el nivel que tenemos. Esto es muy interesante a la hora de diseñar programas de adopción y formación. Porque si tú estás contento con lo que tienes, puede que los argumentos racionales te vuelvan a tener más, pero si tu problema es que dudas de lo que tienes, aquí hay que trabajar en el otro plano muchísimo más emocional. Y la tercera hipótesis sobre si hay diferencias significativas entre lo que digo cuando me hacen una encuesta y cuando me dejan hablar libremente, la respuesta es sí. Sí. Y muchas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, solo uno, porque había muchos. Cuando yo les preguntaba para qué la utilizaban, casi todo el mundo me decía mensajería, WhatsApp, hasta el contacto con familiares, con amigos. Cuando les preguntaba en la encuesta 20 minutos después cuánto creían que la tecnología de uno a cinco les ayudaba a mejorar sus relaciones, estaban todos en tensión y en uno. No ponían un cero porque uno les dejaba. Y de estas, así. Con lo cual, pues bueno, las preguntas de investigación que nos surgen son estas. y este año esperamos darles respuesta a alguna de ellas. Y nada más. Bueno, las conclusiones es que la tecnología está aquí para quedarse. Así que, mirad, nos vale estar física y mentalmente integrados, los marines también, porque además, como comentabais antes, vamos a ser un tercio de la población en tres días y esperamos dudar mucho, ¿verdad? La otra cuestión es que esto va de personas y que aquí la tecnología tiene que contribuir al bienestar de las personas y los académicos tenemos y que nos venimos del mundo de la empresa tenemos aquí una responsabilidad moral importante. Y la tercera cuestión es que el enfoque de la sociedad digital debe ser mucho más antropocéntrico que tecnocéntrico trabajando con ayuda de sociólogos, psicólogos y expertos en economía que son los primeros que empezaron a estudiar comportamiento. Y nada, muchísimas gracias. Bueno, pues yo creo que le damos paso a los siguientes ponentes y dejamos al final el tiempo de preguntas o comentarios de que va a deshacer. A ver, que como yo pertenezco a esa parte de la ponencia que hay en cuenta los exponentes son Fernando Díez Estella y Carlos Ramírez Tiana y van a presentar mecanismos comportamentales en la toma de decisión sobre políticas de privacidad en redes sociales. Un análisis de las propuestas de Pay for Consum. Muchas gracias. Buenos días a todos. Y en primer lugar es un honor a nosotros estar aquí en el Congreso con Rafael y nos agradecer por acogernos en la sociedad de economía de la conducta. Como estamos en la economía de la conducta el framing es importante y quiero pediros antemano disculpas porque mi marco analítico es el derecho solicitar económicas pero también el derecho y ejercer con su derecho con lo cual por favor estar previsto preparados para una afirmación llena de sesgos de construcciones de incoherencias que somos que la gente de económicas así hardcore siempre nos saca al derecho. Claro este domingo cuando me llamar no jugó contra servidor de España jugó la parxa entrena entrena está ahí Marcos que es el mundo mío en Nebriza que hace Marcos ayer la clase de macro no hay nombres no vas a poner a pasar la curva y el CDM se mete la página en el Mac a ver qué pasa con la niña mano ¿qué se encuentra Marcos? este día esta pregunta ¿aceptas que tus datos se procesen o rechazas y pagas y suscribes? en algunos sitios incluso los académicos como has de contarlos con esta entidad pues te explican un poquito más para qué van a aceptar tus datos esto ocurre a día de hoy con cualquier página web no digamos con redes sociales por favor ¿podéis mandar la mano de este aula a alguien que no tenga perfil ni en Facebook ni en Instagram? gracias a Luis somos dos estamos tres Javier estamos en riesgo de expresión social pero bueno ¿quién de vosotros lo ha hecho lo ha tomado la decisión de aceptar vender todo el diablo o pagar 12 euros con Instagram al mes esto es lo que vamos a ver aquí es un proyecto que está en curso que todavía no está acabado con publicaciones en congresos como este y queremos trabajar con publicaciones y y hablar de alejarnos de relación al igualismo dice hacer un estudio empírico que todo esto lo analice lo cuantifique vea la realidad que hay no solamente los tópicos o las frecuciones para proponer evidentemente una revolución en que marco el de las plataformas no las tecnológicas no las de antes sino las digitales las llamadas GAP hace unos años The Economist sacó esta portada que estuvo un cierto predicamento y desde entonces habéis oído muchas veces los Data is the New Oil los datos la información como el petróleo del siglo XXI ¿qué hace el mundo global ante esta explosión de lo digital lo tecnológico los datos como sabéis Estados Unidos inventa China copia y Europa regula o sea en Europa somos campeones en regulación en todo tipo de normativas sobre datos mercados como no últimamente inteligencia artificial la profesora Andy Bradford habla del efecto Bruselas como que Bruselas está contagiando ese afán regulatorio por todo el mundo es muy interesante pero voy a como diríamos a liberaros de meterme en temas jurídicos ¿hacia dónde va todo esto? ¿qué es lo que buscan las plataformas las redes sociales? ¿el algoritmo para qué está diseñado? es un tema creo que es netamente conductual netamente comportamiento para captar nuestra atención para que poder extraer más datos y elaborar una base de profiling publicidad personalizada digamos que el objetivo final es la felicidad personalizada evidentemente aunque eso implique como se ha gustado con TikTok falta de respeto que se hace los menores o conscientemente desarrollando algoritmos que generan adicción todo esto más o menos está cada vez afortunadamente siendo más estudiado pero pienso que falta todavía base en clínica creo que esta extensión que pongo en pantalla cualquiera de de hecho no podemos escribir con toda par pero existe falta como menos cuantificar falta poner datos falta un estudio que yo creo que la herramienta mejor es sin duda la economía virtual no hay necesidad las fotos económicas con psicológicas y con permiso porque también jurídicas para elaborar la normalidad correspondiente pero es lo que nos proponemos con este estudio y ya que estamos con el año de homenaje a Kahneman para que sepáis los mecanismos que están detrás del botón de refresh de los likes que generan la mina o el llamado infinite scroll son los que conocemos como sistemas de recompensa variados que son exactamente los mismos que se diseñaron para las máquinas tragapecas con la paneta con la palanca nunca sabéis cómo va a ser la definición final de los numeritos cada vez que cojáis un dispositivo móvil y abréis la aplicación por favor que sepáis que por otro lado hay como 500 ingenieros sociólogos psicólogos que son las formas de que no dejéis esa aplicación de origen claro ya esto se empieza a percibir hay prohibiciones en países por gobiernos por estados insisto que todo esto pues en Europa tiene un papel que se nos condenan la comisaria antigua de competencia de Stager actualmente la comisaria de la española Teresa Rivera y llega un punto en que la de justicia pues condena a Meta condena a la titularlo de Facebook por una sentencia en la cual se dice que en Facebook abusa de su dominio porque impringen el reglamento general de datos al extraer de los usuarios en Alemania datos de forma masiva y de forma totalmente sin que puedan sobre su consentir esto lo he estudiado desde el ámbito de la competencia y de los datos pero aquí no voy a hacerlo aquí metido únicamente en el párrafo 150 de las sentencias que es lo que da origen a la pantalla que Marcos encontró el lunes cuando se metió en la página del marco dice las sentencias de un jengudo vale correcto es válido que la endereza extraiga datos y los monetizos es lo óptico pero tiene que o bien el usuario aceptar consentir o bien a cambio prestar una remuneración adecuada y esto es lo que para mi es hoy el gran del mundo pagar o consentir lo que yo solamente los mayores de 65 años reconocerán en handlet a un jovencísimo Lorenz Olivier si hay alumnos hay mira más allá de Taylor Swift hay estrellas hay actores que han sido legendarios en la historia del mundo pagar o consentir aceptar que nos procesen que nos traigan datos que nos moneticen o pagar la cantidad que ha explicado a Carlos hay que ser complicado saber cuándo es adecuado el consentimiento ese mismo elemento de datos tiene que pedir características que sea libre informado inequívo parece ser que lo que hace en mente es una versión un poquito edulcorada de ese consentimiento oficial que pide el reglamento y claro cuanto sea una premoneración adecuada cuanto estáis dispuestos a pagar alumnos de 8 o 20 años por Instagram al mes pues es complicado también saber esta profesora tiene un estudio de 2022 claro lo hace en los 5 continentes y encuesta a 11.000 personas no somos capaces de hacerse nosotros hemos hecho una cosa más modesta que es la que la que Carlos os explica muchas gracias bueno Fernando ha hecho aquí un disclaimer diciendo yo soy economista yo soy entonces como economista tengo también una misión y es la de formar o mejor de formar a los estudiantes e invitarlos a contagiarse de esta parte del digital economics entonces ese es el ejercicio que nos trae aquí hemos planteado un ejercicio muy sencillo dentro del cual tratamos de hacer una réplica de lo que hace la profesora Tina Rachman y incluimos algunas cosas adicionales por nuestra cuenta entonces lo primero que hacemos es tratar de establecer a qué tipo de redes enfrentan los estudiantes a partir de este informe de IAB Spain reconocemos que estas son las marcas o aplicaciones más utilizadas en España y a ellos se les pregunta qué tanto las que tanto las conocen en primera instancia y estos son los resultados que se tienen entonces en general hay un buen conocimiento de las redes son solamente unas tres que tienen un poco de reconocimiento que son Discord, Reddit y VReal pero del resto son redes que son ampliamente reconocidas frente a eso pues lo que habría que ver es el contraste en términos de la utilización entonces aquí pues me sorpresa encontrar que Whatsapp es la red que más se utiliza y que hay otras que despiertan bastante interés como YouTube Spotify Instagram aquí vale la pena recalcar que estamos haciendo énfasis en nuestro público universitario de Nebrija y que queremos posteriormente ampliar este estudio ahora tratamos de establecer cierto nivel de conciencia con respecto al uso de redes y de lo de esta barrera que se les impone en principio entonces se les pregunta en cuántas de estas aplicaciones te han solicitado permiso para hacer uso de esta información entonces lo que encontramos es que pues en general el nivel de conciencia no es muy alto una tercera parte de ese no hay reparado en ello nunca me he fijado si me preguntan o no lo preguntan hago clic y ya está los demás pues si encuentran que algo pasa ahora dice en cuántas has aceptado dar tu consentimiento entonces aquí lo que encontramos es que cuando lo han hablado lo han hablado en todas o en la gran mayoría y eso nos da un poco más del 50% ahora hay otros a los que no les importa entonces no recuerdo no lo sé esto nos da el 15% otros que tienen algo más de conciencia entonces dice todas las que me han comentado en menos de 5 o 5 más o alguna otra respuesta y están los que finalmente son ingemos si se quiere o o que son muy y si yo respondo información yo en ninguna edad no consentiría eso es los resultados que tenemos ahora se les pregunta lo siguiente entonces decimos ustedes se enfrentan a una barrera de las siguientes opciones que considerarías para poder acceder a una red social las opciones que tenían es no pagaría pero consentiría el uso de mis datos que es la que se encuentra en primera instancia la segunda opción que nosotros les dimos fue pagaría con la condición de la protección de mis datos y la tercera y el resto de las opciones fueron opciones dadas por ellos entonces la tercera opción es ni pagaría ni consentiría o pagaría dependiendo de la aplicación y finalmente otro tipo de respuestas dentro de este tipo de respuestas decían debería existir una obligatoriedad de las redes en decir lo que hacen con esa información o no pagaría pero consistiría parte del uso de mis datos es decir entramos ya en una zona gris que no es el inferior de blanco y negro esta que me causó sorpresa es decir ya no pagaría sino que pediría que me pagaran por utilizarme los datos que es una es un bold statement y decían bueno podríamos utilizar redes sociales alternativas políticas de privacidad no necesitas etcétera etcétera que era un poco lo que queríamos nosotros encontrar finalmente esta diapositiva lo que nos debe quedar es que la gran mayoría dice no pagaría o no pagaría ni consentiría el uso a partir de ahí les preguntamos ¿cuánto pagarías en euros por un servicio mensual de aquella red que más te guste? entonces tenemos esta torta tan bonita y encontramos que el 74% dice bueno no pagaría 5 10 acababan de decir que no pagaría pero entonces ahora están diciendo que sí ahora tenemos que discriminar que la pregunta anterior era con respecto al uso de los datos esta es con respecto al uso de la aplicación entonces allí tenemos que entrar a discriminar un poco lo que nos separa allí ahora con respecto al uso de los datos se les preguntó lo siguiente vamos a valorar la posición de acuerdo a los siguientes aspectos relativos al pago pagarías si te aseguran que entonces que es lo más valioso para ellos para ellos finalmente lo más valioso es saber que tus datos van a estar bien protegidos más del 60% ha dicho eso las otras opciones es que los datos no van a ser utilizados para el marketing que no van a tener mensajes radicales y que no vayan a caer en el infinite scroll ahora respuesta a la posibilidad de pago entonces dentro de esas opciones que teníamos es no me gusta la publicidad pero tampoco pagaría por acceder a servicios de estas plataformas creo que en las compañías se benefician más de este acuerdo que yo creo que es un trato justo en la medida en que no pago pero pues acceden a mis datos no me importa encuentro estos anuncios invasivos y ninguna de las anteriores entonces esto se les preguntó en términos de publicidad tradicional esto se contrasta cuando se les indica bueno tengan en cuenta que no solamente es publicidad tradicional sino que toman sus datos y con estos datos se les hace publicidad personalizada ajustada a lo que a sus gustos entonces al final contrasta mucho esta barra de acá donde se encuentre estos anuncios invasivos y aterradores entonces esto finalmente pues se contrasta y se compara con el estudio original de la doctora Ackman y pues hasta ahora la muestra es relativamente congruente con lo que hemos planteado nosotros finalmente finalmente encontramos aquí en este modelo de peor consent pues que dentro del campo de la de behavioral economics podemos hacer bastantes cosas ser efectos clave adicional de la pérdida ser modelo de estatus cubo trabajar conceptos de equidad mirar el premio o mirar heurística o efectos de dotación ese es el momento en el que estamos ahorita dentro de nuestra investigación queremos plantear a partir de aquí algunos experimentos y esto era lo que queríamos básicamente compartibles pero como todo profesor pues una pequeña recomendación bibliográfica primero videográfica por favor ver este documental este año 2018 es antiguo pero creo que es vigente y explica perfectamente cómo funciona en clave de economía de la conducta las redes sociales si alguien no lo tiene o no lo tenéis yo se lo paso sin infracción en ningún tipo de datos pero yo creo que son buenos en las redes sociales o digital esto envía a favor de lo digital antes se ha explicado como los mayores también se benefician pero hasta un punto que nos controlan y nos dominan los mecanismos de adicción hay una sensibilización cada vez mayor pero es como estoy avanzando como eso tipo YouTube y otras plataformas con el sistema de menores que son madurez generan comportamientos adictivos con sustancias tipo droga alcohol y demás tenemos tan muchos en la economista postclásica ¿no? San Zadub que aprendemos la vigilan estamos en una época en la cual no se vigilan digo no la CIA o el Mossad o la KGB sino las empresas para extraer datos y para comprenderlo por la palabra monetizarlos que seamos por simples si no es un humano siempre que sepamos que es así y ver si hace falta ejercer nuestros derechos civiles y ya por último esto es casi por más personal que antes hablaba vivimos una media de 80 años cada año tiene una media de 5 semanas vivimos por todos los jóvenes la vida parece que está por delante que es infinita no es infinita la vida más o menos son 4.000 semanas ¿quién uno piensa? ¿quién uno restante? bueno pues ¿a qué queremos dedicar la vida? ¿dónde queremos que la atención? está en el sitio Johan Harit pues lo pican ya nuestros economistas la conducta esta atención que nos roban ¿dónde queremos dedicar? porque según dice y estoy de acuerdo pues en donde pones la atención en aquello a lo que atiendes es aquello en donde vivas así que estos dos libros me parecen muy recomendables y por supuesto muchísimas gracias a todos los cargos como yo estamos a la hora de la educación bueno muchas gracias muy interesantes quería ver si alguien en la sala quiere hacer algún comentario o tiene alguna pregunta pues es el momento bueno ella también quiere hacer una ¿a ellos? a ellos vale es que habéis tocado una de mis primas favoritas este famoso de cuando los desgracios de los productores entonces me gustaría preguntaros si lo habéis hecho antes o si os habéis planteado que los chavales están hablando de redes sociales entiendo que están hablando de gente de grado si entienden la necesidad de pagar por los servicios que obtienen en la vida en general ¿no? porque no sé si han pensado que todos esos servidores están en las nubes de verdad y si os habéis planteado el hacer una educación en el pago y repetir el estudio porque yo estoy convencida que los chavales piensan que la informática está en las nubes y que tienen derecho a usar un basado y que esos servidores no valen dinero y no hay ingenieros detrás no hay luz y refresceración detrás y hay mucha pasta de eso gracias bueno en general dentro del estudio a mí particularmente me sorprendió en términos de conciencia cómo cambiaron la pregunta cuando se les decía se puede utilizar para publicidad claro pero se puede utilizar para hacer de publicidad para allí en ese momento ellos generaron una respuesta ya ligeramente aversa parte de lo que queremos hacer con el grupo de investigación es generar algunos experimentos que nos permitan discriminar de una forma un poco más clara ese tipo de resultados de momento hasta veces es una fase muy exploratoria pero sí queremos dirigirlo a nosotros muchas gracias hola soy Laura de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad me ha parecido súper interesante las dos presentaciones y simplemente un par de comentarios que ahora hay similares para dar aquí lo que has comentado de esta serie de que incluso las mujeres de todas las mujeres que tenían un conocimiento o que usaban más la tecnología no deberían estar satisfechas con la tecnología y ahí un poco la idea es eso de cuanto más sabes más te las compras de tu ignorancia por eso está muy difícil medir la satisfacción porque nos llevar a esas paradojas de precisamente aquellas personas que acción podrían estar más satisfechas en realidad no lo van a estar nunca pero precisamente porque son más conscientes de lo que les queda todavía o de las carencias que siempre van a ir el problema de la satisfacción está ahí a la hora del tiempo entonces yo creo que eso va a pasar siempre es probable que eso suceda y en el caso de la de Carlos y Fernando la de Carlos también me parece muy interesante y lo único es a lo mejor a mí que me ha parecido que hablabais de cómo la importancia que le daban a acceder los datos o no accederlos frente a otras cosas porque lleváis preguntándole cómo os ha puesto un paso entonces a lo mejor ahí supongo que lo habéis hecho y no pues claro de cambiar todas las preguntas no verlo para efectivamente sacar eso realmente es importante porque si no les estáis condicionando ya la propia respuesta les estáis hablando todo el rato de la importancia y de 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 no ser de los datos van a considerar que eso es importante entonces a lo mejor en el que estudia las impuestas conviene hacer variaciones para entrar a esos seres que acaban de dormir así si muchas gracias efectivamente lo consideramos y sabíamos pues como esta es una fase inicial y exploratoria de conocer un poco que se daba pues se buscaba también cierta concienciación alrededor del tema ahora vendrá una segunda fase en donde lo que queremos generar es una serie de experimentos en los cuales ellos enfrenten a digamos Fernando presentó digamos el ejemplo de Marcos enfrentándose a la página de Marca entonces el experimento era más o menos desistido en donde sea el estudiante o el sujeto de la experimentación que decida si quiere continuar a partir de un pantallazo en donde sin haberle dicho nada pero se estudia ya ya hace tiempo en el ámbito no que sea interface entre competencia y datos lo que se llama la privacy parables la parablesa de la ciudad digamos que de cara al público y a las cámaras estamos todos muy concienciados muy sensibilitados sobre nuestros datos cuando llega un momento de aplicar aplicamos vamos a saber que sea la aplicación la queremos es el programa que queremos descartar esta parábola que también es puramente no conductual creo que estudiarla desde la perspectiva de lo que me gusta la gente yo creo por contestar de a ti muy de acuerdo la satisfacción es una cosa como todas las emociones difíciles de medir y como todas las emociones cambiar según te levantes ese día aquí lo que lo que no íbamos tanto es a encontrar un valor digamos más exacto de la satisfacción sino el valor de uno respecto a otro y ese factor de cuanto más sé más insatisfecho estoy es un factor transversal a pesar de ese factor transversal que afecta entendemos a todos los que son las por igual nos llamó la atención o no tanto que el famoso símbolo del impostor nuevamente aquí aplica más hola hola buenos días esta es para bueno Carlos y Fernando él va a resolver las mentes el uso de mi estudio social y además estoy encantado yo después de leer el libro me vuelve del pecho instagram no ya vuelve a tener para los que sepas que me vuelve del pecho o sea en la actual de esa parte está muy mejor que ya tendré aplicaciones en las cuales tienes que estar sin un sitio como whatsapp tengo un alumno que no está en whatsapp y os puedo asegurar que está siendo un desastre absoluto comunitarse con él pero en cualquier caso no pero mi pregunta vamos a la Virginia porque además hay algo que impide en algo que también se veía con los motivos y es que yo creo que hay una especie de sesgo de selección es decir porque identificáis y de hecho lo habéis dicho especialmente mayor con persona vulnerada y con persona con parte de conocimiento tanto mientras estabais justamente actuar con mi acerca personalmente cuando estabais hablando solamente por esto he buscado y por ejemplo tanto Bill Gates como Steve Jobs son del 55 inventaron la tecnología que no te puede sorprender el primer resultado cuando a la hora de la verdad fuimos los primeros que utilizaban la tecnología y que hicimos cosas que tecnológicamente hoy por hoy a la gente le suenan extrañas es decir yo programé mi empresa ese es el otro claro esto a la gente le suena si no si vas a esas personas mayores vulnerables que ya lo pasaba lo mismo en el caso de la policía claro yo cuando antes lo comentaba como no no hay muchos que voy al banco y hay un momento en el que le tengo que decir a la persona que me está teniendo perdona llevo 20 años y si ya no si no quiero creo que de esto sé bastante más que tú entonces no me encuentres películas porque no es un colectivo en el que sí que partimos del hecho que a partir de cierta edad sí que sí que se encuentran las personas que están a buscar con la tecnología que la manejan que incluso hacen esos trabajos y luego están las personas que han perdido el trabajo que no encuentran el trabajo por no tener acceso o confianza con la tecnología porque muchas veces se la ha podido hecho en entornos de selección de personal y por ser mayor ya no se va a poder hacer las nuevas tecnologías es lo que sucede que sí que es cierto que hay gente que he dicho como bien lo dice son los que han alimentado los que han empleado pero que hay un porcentaje no hay un porcentaje no hay un porcentaje no hay un porcentaje que no que no han tenido ese contacto como es que no hay otro con la tecnología entonces en ese perfil es en el que consideramos un colectivo en el que sí que hay que discriminar y hay que identificar y de ahí no hay una conclusión en el estudio que decimos que hay que hacer educar adaptándonos a cada uno de los perfiles que hemos detectado porque sí que en las personas mayores se han ocurrido en la edición de más o menos como un parámetro pero no era la intención de decir que todos sino que es una y cuando nos referimos a los temas también en cuanto a la temática que se está tratando incluso si lo preguntáramos a los jóvenes también deberíamos que tener cuidado con preguntar incluso ahí un poco el viva en la historia del pantalón de la satisfacción es que tenemos y tenemos que buscar formas de medir estos conceptos relacionados con una producta de una manera no directa sino buscar esas alternativas que bueno yo estoy estoy muy cerca pero creo que es una oportunidad de la final esta metodología para intentar vivir con estos conceptos desde un punto de vista no tradicional y no cuantificar directamente ¿cómo se satisfecho está? depende de que hay como elante pero a lo mejor si no nos preguntan de esa manera encontramos una consistencia entonces vamos con más en esa línea oye yo por completar y esto se hace en un congreso científico pero precisamente lo que tú dices la idea que tú transmites es lo que me hizo venir a la universidad a revelarme contra esa idea que reconozcamos a muchos nos toca los pies porque ya estamos en esa edad pero yo veo a mi alrededor gente de hecho hemos tenido mucho problema con la muestra para no meter a ningún teleco no solo a uno o a ningún matemático en la muestra efectivamente hay una idea social pero no no en la sociedad de que los mayores y la tecnología no en los propios mayores de que esto ya no es para mí y esto no puede ser no puede ser porque nos quedan 30, 40 años de vida probablemente y esto no queda y entonces la revelación de esa idea de lo que nos hizo iniciar este año gracias cuando hablamos de tecnología podríamos estar hablando desde mandar un whatsapp hasta hablar con un bot en una telemedicina para que me haga un diagnóstico hay un grado muy grande de uso entonces y yo le diría que cuando cuando hablamos con un bot si el comportamiento es utilitario si no hacer algo una sensación más grave estamos a despechos si es un tema más emocional o más personal como la telemedicina no estamos tan contentos con esa interacción entonces mi pregunta es ¿habéis visto alguna diferencia en esa relación con la tecnología en función del tipo de uso de la misma si es algo más utilitario más básico si es algo más emocional en el estudio respecto a lo que preguntamos ¿para qué luz? y si queréis que necesitarías más cantidad o cómo te sientes en relación a ese uso que tú le das no a los otros que le puede dar el mundo en general cuando las cosas son eficientes la gente está contenta no preguntamos cuando las cosas son afectivas pero sí que es cierto que ahora hay una tendencia fuera del estudio que está ahí cercada a decir no la inteligencia artificial y sus primos valen para esto pero no valen para esto no es verdad el primer chacos de la historia que fue el AISA en el año 64 no hacía prácticamente nada era una cosa a pedalillo pero a todo el mundo le encantaba la autonomía por lo cual la empatía es bastante fácil como sabemos de simular gracias también también para Raquel y perdón que se venía 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 una observación que yo quería hacer con el mismo es que sucede que también depende de los ojos de la vida porque yo tengo sobrina que me dice yo se vuelvo cualquier cosa de un ordenador o de un móvil y me dice a ver tira esto no es así es así a ver que no me trata es como signo de la tecnología que lanzó todos los días para trabajar y tal vez no sé evitar un video para que salga un tiktok pero desde luego que sé buscar en la red un montón de datos que tú no tienes ni idea de cómo encontrarlos por ejemplo o sea que las tareas que se hacen con la tecnología a nivel de 20 años pues son muy distintas de las que hacemos nosotros en nuestro trabajo y de nosotros somos menos conocedores de la tecnología pero yo no tengo o atrasados tecnológicos porque yo no sé de la tecnología por ejemplo entonces sería interesante ver eso en el estudio pero más allá de eso yo me puedo pensar en la generación de los más yo soy o de los más pertenecientes que hemos sido una generación que ha visto todos los cambios hemos pasado todos los cambios hemos utilizado todos los aparatos desde los más críticos hasta los más nuevos y los hemos hecho con toda la clase y de la generación que hemos corrido y nos desanotamos de la gente que quiero decir que en 4, 6, 6, 6 años vais a empezar si vosotros seguís con este estudio a entrevistar gente que ha podido y lo ha hecho y lo se hace entonces sea el nivel de preguntas el nivel de avances yo creo que va a variar y se va a notar porque todavía ahora sí que estáis con personas que sí ya son más mayores deseos más y más mayores pero cuando yo no sé estar en la generación de 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 mi país pero nosotros es que a ver mis profesores ya tenían móvil cuando yo estudiaba y luego yo un poco años después lo tuve y ya no me arrojaron mis padres o sea me compré yo y los ordenadores igual o sea los hermanos de mis amigas con las que yo jugaba ya estudiaban como de los personales en el instituto o sea personas de gobierno y no sé quiero decir que llevo muy pronto aquí en España no sabía decir como pero si en ese aspecto lo habéis considerado en algún momento si muy rápido porque creo que estamos fuera de tiempo he dicho que los sentimientos eran positivos excepto en un caso y era cuando se comparaban con las generaciones posteriores y esa brecha generacional probablemente se va a mantener siempre porque aunque uno crezca otros van a crecer entonces ellos se consideraban bien hasta que se comparaban con sus hijos con sus nietos con sus y eso es un poco darte la razón gracias aplausos 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 aplausos